Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que el equipo del Pachuca se enfrenta al Motagua Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo del Pachuca vencerá al Motagua Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos Y así que crack, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Y es que los actuales campeones del futbol mexicano, los tuzos del Pachuca Se enfrentan este jueves 9 de marzo al equipo de Motagua en la liga de campeones de la CONCACAF Así es amigos, por un lado tenemos al equipo de Pachuca, los tuzos, como recordaremos Llegan bastante bien a este partido Y es que amigos, en la liga MX, los actuales campeones vienen de vencer 3 a 0 de calidad de visita al equipo del América Así es cracks, y es que los tuzos regresan a la liga de campeones de la CONCACAF En las cuales ya ha sido campeón varias veces Y bueno, el día de hoy amigos, buscará sacar el triunfo para llegar bastante bien al partido de vuelta Y bueno cracks, el partido entre el equipo del Pachuca y el Motagua Lo podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido lo podrás ver por la señal de Fox Sports 2 Y dará inicio a las 7 de la noche para que lo vayan apuntando y no se lo pierdan Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video